Todos de esta forma, se va a la tristeza, se va a la alegría. Igual pues anda, todos de esta forma, se va a la tristeza, para mí, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que vos amas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que vos amas. Viene la puerta desde la cama abierta, mi debilitud y ganas de la guerra. Viene la puerta desde la cama abierta. 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 al Señor porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dice la Escritura, he aquí que la Virgen concederá a un niño y le pondrán por nombre de Emmanuel que significa Dios con nosotros. Verdaderamente Jesús es Dios con nosotros porque está en medio de su pueblo. Y porque Cristo está en medio de su pueblo, nos llenamos de gozo, de entusiasmo y nunca nos sentimos solos porque Dios nos acompaña en el camino. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Padre nuestro, ¿qué tal? am mentorsoso,link twitter. Candidate, apodérate, acodérate de todo mi ser. Padre el ότι estoy alegre porque Cristo me salvó. Mamma María, María, madre mía. Todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría, igual pues anda, todo se transforma, lleva la tristeza, para mí, para mí, ahora mismo, mejor, ahora mismo, yo te pido, quiero cantar. Ahora mismo, mejor, ahora mismo, yo te pido, quiero cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!